Con la finalidad de mejorar las instalaciones y equipamiento de planteles educativos del municipio, el alcalde de Toluca, Fernando Zamora Morales, realizó la entrega de mobiliario escolar para beneficio de cientos de alumnos de nivel secundaria en tres delegaciones de la capital mexiquense. Esto luego de un diagnóstico realizado por dependencias de los gobiernos municipal y federal en el que se seleccionó a los planteles que a través del programa Subsemun o Ifortasec resultaron beneficiados. Escuela secundaria número 23, José María Morelos y Pavón de San Pedro Totoltepec, secundaria oficial número 323, José Vasconcelos de San Lorenzo de Paltitlán y secundaria número 138, generalísimo don José María Morelos y Pavón de San Mateo, Otzacatipan. A mí me pareció bien como director el apoyo que está ofreciendo a todas las escuelas, no nada más a las 138. Significa que realmente las ciudades están preocupando por cumplir con lo de la reforma educativa que dice que hay que mejorar la infraestructura de las escuelas. Significa un gran aliciente para seguir apoyando a los jóvenes en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Por su parte, el primer edil de Toluca invitó a padres de familia y alumnos a trabajar en equipo para que los jóvenes alcancen sus metas, ya que dijo, son ellos el presente y futuro de Toluca y de México.